a me deja la garganta hecha polvo que podían hacer de otra manera las alimañas a ver quién es la alimaña yo quiero ver el árbol genealógico de esa peña a ver de dónde salió ese puto bicho para gritar de esa manera mal tuvieron que hacer eh mal le tuvieron que hacer para gritar así me cago en la hostia vengo a trabajar yo porque soy actor te sales al bocadillo y ya no tienes mano para comerte el bocadillo sabes lo que pasa con lo de ser actor que te pagan dietas pero regímenes no entonces acabas ahí en un régimen capitalista utilizado por los soberanos del lugar que te limitan la capacidad de ejercer tu derecho como reportero que confisca parte de tu material que te dicen viva España que te dicen anda a usted si también es hombre bueno 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 pero bueno bueno pero por favor pero pero esto por qué pero esto por qué pero si esto no 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 para nada aquí lo que hay es un señor billete hombre este hombre no le importa si usted es francés o no es francés que eso solo nos importa para que tú te partas la cara con el otro y te la partas bien que estamos nosotros haciendo cosas muy importantes si no nos vengáis a molestar mmm así que que tu país es genial es la hostia putos inmigrantes todo todo guay guay bueno retiro totalmente nuestro apoyo económico por vuestras violaciones de los derechos humanos que hay que tocarse los cojones eh y espero que no me vengáis ahora con represalias de ah pues yo también voy a hacer una investigación sobre eso que haces tú porque como empecemos no acabamos eh pues ya se ha empezado gilipollas bueno pues a ver al final así se acabó el capitalismo por chulería de unos contra otros que me vas a hundir a mi me vas a hundir a mi se hundieron todos todos a la mierda el ocaso del capitalismo wow